Esther 9. 1 Las órdenes del rey fueron ejecutadas en el mes 12, que es el mes de Adar, el día 13 del mes, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban aplastarlos. Pero la situación cambió y fueron los judíos los que aplastaron a sus enemigos. 2 En todas las provincias del rey Azuero se reunieron los judíos en sus ciudades para poner la mano sobre cuantos habían intentado hacerles mal, sin que nadie les opusiera resistencia, porque el temor se había apoderado de todos los pueblos. 3 Todos los jefes de las provincias, los sátrapas, los inspectores y los funcionarios del rey apoyaron a los judíos, porque todos temían a Mardoqueo. 4 Ya que Mardoqueo era influyente en el palacio real y su fama se había extendido por todas las provincias, pues, en efecto, de día en día se acrecentaba su poder. 5 Los judíos pasaron a filo de espada a todos sus enemigos. Fue un degüello, un exterminio. Hicieron lo que quisieron con sus adversarios. 6 En la ciudadela de Susa los judíos mataron y exterminaron a 500 hombres. 7 Y además a Parsandata, Dalfón, Aspata, 8 Porata, Adalías, Andata. 9 Parmasta, Arisai, Arirai y Yesata. 10 Los diez hijos de Amán, hijo de Andata, enemigo de los judíos. Los mataron, pero no saquearon sus bienes. 11 Aquel mismo día llevaron al rey la cifra de los que habían sido muertos en la ciudadela de Susa. 12 Dijo el rey a la reina Esther. En la ciudadela de Susa han matado y exterminado los judíos a 500 hombres y a los diez hijos de Amán. ¿Qué habrán hecho en las restantes provincias del rey? ¿Qué deseas pedir ahora? Pues te será concedido. Se seguirá haciendo lo que tú desestresa. Respondió Esther. Si al rey le parece bien que se conceda a los judíos de Susa que puedan actuar mañana según el edicto de hoy. Cuanto a los diez hijos de Amán que sean colgados de la horca 14 ordenó el rey que se hiciera así. Se promulgó la ley en Susa y los diez hijos de Amán fueron colgados. 15 Los judíos de Susa se reunieron también el día 14 del mes de Adar y mataron en Susa a 300 hombres, pero no saquearon sus bienes. 16 Los judíos de las restantes provincias del rey se reunieron para defender contra sus enemigos, sus vidas y su seguridad. Mataron de entre sus adversarios a 75.000, pero no saquearon sus bienes. 17 Ocurrió esto el día 13 del mes de Adar y el día 14 descansaron, convirtiéndolo en un día de alegres festines. 18 Cuanto a los judíos de Susa, que se habían reunido los días 13 y 14, descansaron el día 15, convirtiéndolo en un día de alegres festines. 19 Por eso, los judíos diseminados en las ciudades no fortificadas celebran el día 14 del mes de Adar con alegres festines, como día de fiesta, y se envían recíprocos regalos. 20 Mardoqueo consignó por escrito todas estas cosas y envió cartas a los judíos de todas las provincias del rey Azuero tanto lejanos como próximos. 21 Ordenándoles que celebrarán todos los años el día 14 y el día 15 del mes de Adar. 22 Porque en tales días obtuvieron los judíos paz contra sus enemigos, y en este mes la aflicción se trocó en alegría y el llanto en festividad, que los convirtieran en días de alegres festines y mutuos regalos, y de donaciones a los pobres. 23 Los judíos adoptaron esta costumbre que ya habían comenzado a observar y acerca de la cual les escribió Mardoqueo. 24 Amán, hijo de Amdatá, de Adar, enemigo de todos los judíos, había proyectado exterminar a los judíos y echó el pur, es decir, la suerte, para su ruina y exterminio. 25 Pero cuando se presentó al rey para hacer ahorcar a Mardoqueo, su proyecto se volvió contra él, y los males que había meritado contra los judíos cayeron sobre su cabeza, siendo ahorcados él y sus hijos. 26 Por esta razón, estos días son llamados Purim, de la palabra Pur. Asimismo, por todo lo relatado en esta carta por lo que ellos mismos vieron y por lo que se les contó. 27 Hicieron los judíos de estos días una institución irrevocable para sí, para sus descendientes y para todos los que se pasaron a ellos, conforme a este escrito y esta fecha, de año en año. 28 Así, estos días de los Purim, conmemorados y celebrados de generación en generación, en todas las familias, en todas las provincias y en todas las ciudades, no desaparecerán de entre los judíos, y su recuerdo no se perderá entre sus descendientes. 29 La reina Esther, hija de Abijayil, y el judío Mardoqueo, escribieron, con toda su autoridad, para dar fuerza de ley a esta segunda carta de los Purim. 30 Y se enviaron cartas a todos los judíos de las 127 provincias del rey Azuero, con palabras de paz y fidelidad. 31 Para ratificar en su fecha estos días de los Purim, tal como había sido ordenado por el judío Mardoqueo y la reina Esther, y tal como lo habían establecido para sí mismos y para sus descendientes, añadiendo lo tocante a los ayunos y lamentaciones. 32 La orden de Esther fijó la institución de estos Purim, siendo consignada en el libro.